...viajar al centro, porque así está la ciudad. Bueno, la primera imagen es Constitución. Ahí está el distribuidor, de la 25 de mayo, 9 de julio sur, San Juan. Bueno, los autos están bloqueando todo. Y tenemos más imágenes, Lorena. Sí, claro, porque hay una protesta de taxistas. Son asambleas que hacen en la vía pública quejándose, protestando contra Cabify, contra Uber, contra todas las aplicaciones de viajes particulares. Y esta modalidad de protesta es que se concentran los taxistas obstaculizando el tránsito. Ahí están quietos en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, 9 de julio, San Juan, en Rivadavia, General Paz. Además... Perfecto. Y ahí vemos a los agentes de prefectura. Pero atención, nos está llamando rápido, 9 de julio y San Juan, Marcos Barroca. Sí, Marcos, adelante. Hola, Guille. Hola, Lore. Buen día para todos. Aquí estamos en medio de esta fila larga, larguísima, de taxis, como están viendo ustedes, que están parados sobre la 9 de julio. Han estacionado, han usado el carril que justamente desemboca del puente por redón para entrar a la 9 de julio. Y lo han inhabilitado por completo, ¿no? Los agentes de tránsito lo han cortado, más allá de que los taxistas habían dejado un carril liberado. Ahí se ve. Pero, final... Sí, pero han decidido directamente cortarlo y llevar el tránsito justamente hacia Bernardo de Yrigoyen y hacia el otro carril de la 9 de julio, como para tratar de descomprimir toda esta zona. Porque está realmente muy complicado. Entre los que vienen por la avenida San Juan, los que bajan del puente por redón, los que bajan de la autopista 25 de mayo, de los dos lados, imagínense el embudo que se hace en este punto con tantos autos y demás, que está costando un poco tratar de ordenar el tránsito. Y más que nada a esta hora, que todavía sigue entrando mucha gente al centro porteño y realmente se complica y mucho. Fíjense ustedes, esta es la bajada del puente por redón. Miren cómo se meten los autos, doblan hacia la derecha en este caso y tratan de agarrar o bien Bernardo de Yrigoyen o el otro carril de la 9 de julio. Pero no dan abasto porque los taxistas han ocupado gran parte de este sector de la avenida San Juan. También están, de alguna manera, bloqueando parte de lo que es el paso de la 9 de julio hacia el puente por redón, hacia el sur, en este caso, hacia Avellaneda. Con lo cual queda muy poquito espacio para pasar, Guille. Muy poco espacio. Fíjense ustedes, ahí la ambulancia que logra pasar por este lugar, que los agentes de tránsito han desbloqueado, pero no es mucho el lugar que queda. Ahí hacen avanzar, miren, a la gente del puente por redón. Está realmente muy complicado, Guille. Solo permiten pasar a ambulancia con código rojo. Si no tienen código rojo, no las dejan pasar. Ahí están desviando el tránsito. En cuanto al sistema de seguridad, ¿ves tensión entre los taxistas y quienes ordenan el tránsito? ¿No hay tensión? ¿Qué percibís? No, 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 no hay, no, no, Guille. Mirá, te digo, solamente están los agentes de tránsito ordenando, obviamente, el paso de cada uno de los autos de las distintas manos por donde vienen aquí. La protesta, como saben ustedes, va a durar dos horas, hasta las 11 de la mañana. Empezó a las 9, hasta las 11 de la mañana. Ya estaba avisada. Hay como una cierta coordinación. Igualmente, también, los taxistas han traído un folleto donde no solo explican el motivo del reclamo y la protesta, un poco lo que contaba Lore, que tiene que ver contra el trabajo ilegal, las aplicaciones, ¿no?, con las cuales ellos vienen reclamando hace mucho tiempo, Cabify y Uber, pero también sumado a lo que fue el otro día el operativo en retido, ¿no? Las detenciones que se dieron allí, al secuestro de autos y que llevaron también a un conflicto. Y este papel se lo están entregando justamente a los automovilistas, ¿eh? Acá explican todo y también le piden disculpas por los inconvenientes que están causando en el tránsito, con lo cual, de alguna manera, se han ordenado como para que no sea un caos para todo el mundo. Pero, imagínense, estamos a un poquito más de las 10 de la mañana, 10 y 20, y la verdad, San Juan siempre tiene un tránsito bastante pesado. Lo mismo la 9 de julio, la bajada del puente Puerredón y es un lugar neurálgico para entrar al centro de la ciudad y, claro, se complica mucho, ¿no? Ahora...